Les decía, es nuestros amigos que inventaron el troipo. Oye, ¿cómo lo corto? Porque ya te voy a decir, cálmate, cálmate. ¿Vamos a ocupar las dos? Sí, vamos a ocupar las dos. Vamos a necesitar las dos. Porque ocupar es un término de espacio. Ok. Entonces, vamos a inventar las dos un placer. No me digan, súper, dame una milanesa de cerdo. Está delgada. El cerdo y el puerco es el mismo güey. Ya cortamos nuestro lomo. Bueno, ya cortamos, ya no hice ni nada. Ya cortó, mi amigo Quique. Ese es para una libra o medio kilo. Ok. ¿Sale? ¿Qué necesitamos si es un kilo? Dos. Así es, mis queridos mensos. Adelante. La sal es un potenciador de sabor, lo cual les recomiendo que le pongan, pero es a su gusto. Ok. ¿Sale? ¿Ese es tu gusto? ¿O quién me va a la sal? ¡All right! ¿Qué me va a la sal? Un poco más. Está mucho la sal. Van a hacer eso que está haciendo mi carnal. Y después lo vamos a meter al referee. ¿Cuánto? Una hora mínimo. ¿Están luego conmigo? ¡Sí! Perfecto, continúo. Entonces, el referee, tú puedes lavarte las manos y yo aquí me quedo para que agraves algo chingo. Gracias. ¿Qué te pasa? ¿Y una piñita? Eso, mi rey santo, por supuesto. Agárreste, mi barra. Exacto. ¿Tiene odio? Ya traigo elito. Excelente. Siempre es bueno que traiga odio. ¿Me puedes pasar un receptáculo donde podamos ponerle pendejadas? Gracias. Si, ya me puedes traer varios para tener un chingo. Le puedo poner hasta algún tipo de queso que no se funda tan fácil. Un queso que... ¿Queso baba? Ah, les recomiendo. ¿Te gusta el queso baba? ¿Y el queso badón? Macerar, macerar para la gente que no sabe qué es macerar, es romperle la madre, hacer pegarle así, desmadrarlo vaya. Sí, claro. Excelente. Yo era bueno cuando estaba morro para este pedo. Luego se me quitó, Andrea. Pues empezamos escarchando el vaso. A ver. Escarchame el vaso y voy a con él. Date tres vueltas y siéntate en él. Mamale, mamale, dice que le miente. Si lo pueden poner aquí, que se ponga oscuro, por no decir negro, porque luego hay gente que se ofende. ¿Te gusta el negro? Bueno, si se pone como basquetbolista, para que la gente no se ofenda, güey. Cualquier cosa que esté caliente, es guatitao así, se siente caliente. Te espanta, dices, no, quiero chingar eso. Esa madre es un espantapajaros. Es como hacerlo así. Ándale. Y pues cada quien, ¿verdad? Cada quien su culo y su asador. Les mando un beso, ya saben dónde. Chau, bye. En el asador. Échame el pan. No chon. A ver, primo, tráitelo. A ver si es cierto. Táete el panochón, primo. Táete el panochón. Mira nomás. Hermoso. Para ponérselo en la cara. Jota. No, y el aguacate también. Ay, joder, chingada. Andas muy antisocial. Anda muy antisocial. Hasta está echando humasal el vato. Con razón me quemé hace rato, cabrón. Pues sí, pendejota caliente. Háblame de tú. ¿Está usted caliente? Pierdeme el respeto. Y ahora para algo completamente diferente.